¡Eso! 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 Último brindis día, señores. Las últimas cajas de cerveza por aquí. Más de 200. Más de 500 cajas ya el día de hoy por los 50 años del señor Julio Barzola. Y ya no pueden. ¿Qué cosa? No, 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 no. Nos quedamos hasta las 6 de la mañana, señores. Más de 500 cajas el día de hoy. Las cervezas salen, salen por ahí. Todos tienen su chela. Todos tienen su cerveza. Gritamos. Por los 50 años del señor Julio Barzola Castro. Ahí viene su esposa. Ahí viene Fiero Barzola también. ¡Eso! 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 Los regalos, Santa Rosita. Bailas, 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 bailas. Felicidades, Julio González Castro. Y los regalos, los regalos. Felicidades, Julio González Castro. Felicidades, Julio González Castro. Hoy tus sueños, te abrazamos. En este día muy especial. Es una fecha importante, señores. Hoy todos sus familiares, sus hermanos, estamos contigo. Y los regalos por ahí. Felicidades, Julio González Castro. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!